buenos días hoy vamos a ver cómo compartir internet desde motorola moto g42 para compartir el internet tenemos que activar sonar wifi pues entramos en ajustes entramos en primera pestaña redes e internet entramos en mi zona wifi compartir conexión perdón aquí mi zona wifi compartir conexión entramos en primera pestaña sonar wifi y tenemos que activar otra vez primera pestaña usar sonar wifi pulsamos el botón a la derecha y en este momento estamos compartiendo el internet en la barra del estado podemos ver que el internet el wifi se ha desactivado y se ha activado sonar wifi es un proceso normal cuando activamos la función de compartir conexión con el internet se desactiva el wifi porque se activa sonar wifi y es normal entonces no tenéis que preocuparos por esos iconos porque a veces recibimos las preguntas que pasa con el wifi porque desaparece etcétera es normal así lo debería pasar pues otra vez repito si desactivamos usar sonar wifi aquí desactivamos la función de compartir conexión con el internet el wifi normal vuelve aquí vemos que tenemos la conexión con el internet pero cuando activamos sonar wifi usar sonar wifi estamos compartiendo el internet y el wifi normal se cambia en otro icono otros dispositivos van a necesitar el nombre y contraseña o código qr para poder conectarse con ese internet que estamos compartiendo pues el nombre aparece aquí lo podemos cambiar fácilmente hay que borrar todo y escribir cualquier cosa nueva la contraseña la tenemos aquí también podemos cambiar fácilmente y el código qr aparece en ese icono pues pulsamos tenemos que confirmar con huella digital que somos nosotros si alguien no tiene huella digital tenemos que confirmar con el pin y aquí tenemos el código qr con gracias al que se puede conectar al internet que estamos compartiendo en este momento para desactivar esa función pulsamos otra vez al botón a la derecha y volvemos y es todo muchas gracias por ver el vídeo